El 22 de septiembre de 1866 se libra la batalla de Curupaití, otra página de gloria del ejército argentino. El avance de esos 17.000 hombres fue dificultado por las características del terreno, las lluvias, los abatíes y los eficaces y constantes fuegos de artillería enemiga. El teniente coronel Manuel Rossetti, jefe del regimiento 1 de línea, combate de cara al enemigo frente a sus hombres. Cae agonizante en el barro guaraní, desafiando sin dudar el granizo de plomo de la metralla que lo hiere de muerte. Los patricios de ayer murieron con valor en Curupaití, Tucumán y Malvinas. Hoy revivamos con dignidad y compromiso ese legado. Preparemos nuestros cuerpos y nuestras almas para que si en un futuro la patria nos requiere, encuentre a los patricios de Buenos Aires guiados por Dios y protegidos por la Virgen de la Merced, dispuestos a cumplir nuestro juramento de defender la patria hasta entregar la vida.